¿Que me lanzo? ¿Que dijo miedo? ¡Ay, ay, ay! ¿Podré hacerla? ¡Amable! Todo lo que sube, gente Tiene que bajar Ahora Genial Amigos, ya hicimos la entrega del tercer Catexpress Son ahorita las 4 Y el El tercer Catexpress Estaba más o menos en la planicie Sería mi primera vez yendo hasta allá Porque la verdad nunca he llegado hasta la planicie No conozco, así que bueno Vamos a ver, vamos a ver Creo que voy a tener que pasar Lagunas o algo así Dímelo a Le Dímelo a Le Kei Así que A meterle Pedal, gente Uh, que rica bajadita Y estas piernas aguantan todavía bastantes kilómetros No 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 Miren esa subida Miren esa subida Inicia Voy por ti Voy por ti No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Bueno gente Estoy en un problema Acabo de recoger el pedido de Alex Y se me han cruzado algunos pedidos Tengo que entregarlo esto en lince Tengo que comprar En una veterinaria de Jesús María Y llevarlo a Brasil Veterinaria cierran a las 5 y media Son las 4 y media Y tengo que recoger Con más urgencia Una maleta en breña Y dejarlo en lince Yo creo que paso de frente a Jesús María Compro los que tengo que comprar Lo tengo en mi maleta Voy a breña, recojo la mochila La mochila de ajo en lince Si esta complicada la situación Vamos a meterle pedal Ahora si En modo Modo Aldair A FUEGOTE Con todo Porque si Mientras más hablo Más pasa el tiempo Y me demoro más Yo creo que voy a cruzar a Jairo Prado En modo Diablo Crespe Crespe Más 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 Mes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahorita vamos a A bajar para recoger el pedido de Romel Vamos a recoger una maleta y dejarlo en Linz Así que yo creo que vamos a recoger la maleta Dejar la medicina de la mascota de Andrea Y luego ir a Linz Para entregar los dos pedidos ¡Qué día gente! ¡Qué día! Hola Jordan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dijeron para entregarle Sí, sí, sí Listo ¿Eso es todo, no? Sí, listo Sí, listo Que tengas un buen día Cuídate Hola Andrea ¿Cómo estás? ¿Eso es que te vieron? Sí, sí, sí ¿Tama? Sí Sí Dice que una señorita había llamado ¡Ay, sí! Chau, cuídate Que tengas un buen día Amigos, tengo el sol A mi espalda No sé si se me verá bien Ya Entregue El pedido a Andrea Otra vez Andrea Gracias por la confianza Como siempre Que son lindas recurrentes Ya que Confían en los servicios de Catexpress Este Ahorita me dirijo a Linz A dejar el Un maletín De Rosmel Y luego Entregar el pedido a Alex Alex Me has hecho patinar El día de hoy Hasta la planicia Wow, brother Ah, ya quiero llegar a mi casa Se acabaron los pedidos por hoy Para ser sincero Solamente penaleo porque ya quiero estar en mi casa Sí, estoy cansado Ok, sí Estás repitiendo otro de nuevo Gente, ya hicimos la entrega de este último producto De Ramsel Gracias Ramsel Por la confianza Ahorita ya solamente me quedaría Hacer la entrega de Alex Cerca el seguro Acá en Linz Y nada Así que estoy cansado Men Cansado La verdad que no siento dolorita a las piernas Bueno Vamos a ver Entregamos este último pedido Y nos encaminamos para la casa De una vez Que ya Quiero descansar Ya tengo por lo menos un pedido para mañana De momento Un recojo y un envío a provincia Así que bueno Las cosas creo que se están dando bien A seguir metiéndole a mucha gente Alex Voy por ti ¿Qué estás haciendo conmigo? Mira ¿Qué cosa es eso? Lágrimas de dragón Es este Lágrimas de dragón Con semen de unicornio A la miércoles No sé qué dice No va a salir Bueno gente Este es siendo algo Un día de locura De mucho trabajo Sí Pero bueno Ahorita Estoy cruzando Cuba Con Salaberry Ya para ir a la casa El día se acabó Llegando a casa Vamos a ver los datos Cuándo se pudo hacer Con que te exprese el día de hoy También cuántos kilómetros Se ha recorrido Ya regreso Bueno gente Este Estamos aquí en casa Ya para hacer el recuento De lo que fue el día de hoy En total se hicieron Seis pedidos de Cata Express De los cuales Tres fueron de larga distancia Empezamos en Chorrillos Nos fuimos al Agustino Del Agustino Nos fuimos hacia San Borja En San Borja salieron dos Uno para Santiago de Surco Y otro para La Molina Estando en La Molina Subimos a la Planicia Para mandar al INSE Luego salieron dos más De Jesús María a Magdalena Y de Magdalena al INSE Otra vez Entonces fueron sus pedidos Tres de larga distancia Se recorrieron Aprox 94 kilómetros Y se pudo generar El día de hoy Con Cata Express 135 soles Obviamente no todos los días Son iguales Pero es una media A la que se estima Generar Todos los días Este Nada Eso es solo con Cata Express Si me ven de otros países Aproximadamente El tipo de cambio Está a unos 30 dólares Vendría a ser Eso siendo 35 soles Así que Nada gente Para que tengan una idea Cuanto puede generar Haciendo delivery Con tu bicicleta Y nada Espero que les haya gustado el video Está un poco He dejado muchos días Para subir la segunda parte Por falta de tiempo Ya que Si me siguen en Strava Como el Catalino Verán que mis rutas diarias Son aprox De unos 80 90 100 110 120 A veces Kilómetros diarios Entonces Es un poco pesado Mantener el ritmo Y más que todo Puedes llegar a casa A hacer tus cosas Y editar Así que solamente Les pido un poco de paciencia Tengo todo para editar Tranquilo Solo que Lo que no tengo a veces Es cuerpo Y mente Pero nada gente Espero que les haya gustado Eso es todo Por el video de hoy No se olviden Estar pendientes A las redes A las redes Catexpress Para que puedan comunicarse Y solicitar cualquier cotización Para seguir trabajando En conjunto con ustedes Así que nada Muchas gracias Por el apoyo Que les vienen dando Este emprendimiento Que tengo Y espero que tengan Un buen día Así que nada gente Nos estamos viendo por ahí En un Ray En una ciclovía quizás O en un video de Catexpress Quien sabe Así que nada gente Nos vemos Chau 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 Chau